Caminando en la ciudad Caminando en los bares y en la discoteca En cafetería y toda la fiesta Que sigan sonando por las emisoras En historia amarga siempre está la moda Mira lo lindo que es cuando un disco está sonando Y tú te sientas en su mesa con una mujer al lado Cada uno con sus copas y le agarra con las manos Y luego se dan sus besos cuando van a correr un trago Caminando en los bares y en la discoteca En cafetería y toda la fiesta Que sigan sonando por las emisoras En historia amarga siempre está la moda Un hombre metido en fiesta como un disco se enamora De una mujer bonita que lo besa cada hora Tomando con mi amorcito lo recuerdo en mi memoria Y sonando en este disco por todas las emisoras Y sobre los bares y en la discoteca En cafetería y toda la fiesta Que sigan sonando por las emisoras El disco de amable siempre está la moda Mira lo lindo que es cuando un disco está sonando Y tú te sientas en tu mesa con una mujer al lado Cada uno con sus copas y le agarra con las manos Y luego se dan sus besos cuando van a correr un trago Que se den en los bares y en la discoteca En cafetería y en toda la fiesta Que sigan sonando por las emisoras El disco de amable siempre está la moda Un hombre metido en fiesta como un disco se enamora De una mujer bonita que lo besa cada hora Tomando con mi amorcito lo recuerdo en mi memoria Y sonando en este disco por todas las emisoras Que se den en los bares y en la discoteca En cafetería y en toda la fiesta Que sigan sonando por las emisoras El disco de amable siempre está la moda Que se den en los bares y en la discoteca En cafetería y en toda la fiesta Que sigan sonando por las emisoras El disco de amable siempre está la moda Que se den en los bares y en la discoteca En cafetería y en toda la fiesta Que sigan sonando por las emisoras El disco de amable siempre está la moda Que se den en los bares y en la discoteca En cafetería y en toda la fiesta Que siga sonando, por las emisoras, en historia amarga, siempre está la moda, que son en los bares, en la discoteca, en la cafetería, en toda la fiesta, que siga sonando.